¡Suscríbete al canal! El caso de corrupción y sobornos que hay en la FIFA sigue destapando más situaciones a la luz pública. Ahora, después de cinco años, el presidente ejecutivo de la Federación Irlandesa de Fútbol, John Delaney, ha roto el silencio, confirmando así la polémica que se suscitó previo al Mundial de Sudáfrica 2010. La selección de Irlanda en aquel entonces recibió la cantidad de cinco millones de euros por parte de la FIFA para guardar silencio después de que Francia consiguió su pase al Mundial de Sudáfrica de una manera poco ortodoxa, luego de que el jugador galo Thierry Henry, tras un pase de su compañero William Gallas, consiguiera el empate para Francia con una mano. Las repeticiones desde todos los ángulos no dejaron ninguna duda de que el exjugador del Arsenal había cometido una mano, reconociendo posteriormente el propio Henry haberse ayudado para eliminar a Irlanda. Informó Víctor Altamira. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.